20 años ya pasaron desde el estreno de la exitosa telenovela colombiana, Pasión de Gavilanes. El éxito en audiencia que tuvo fue enorme, llegando a ser emitida incluso en varios países europeos y asiáticos. Seguramente recuerdes muchos de los personajes que se quedaron marcados en tu mente, pero, ¿sabes cómo se encuentran actualmente? En el video de hoy, te vamos a sacar de dudas, y vamos a conocer el antes y después de tus actores favoritos, el último es el más impactante. Jorge Cao. Mira cómo luce en la actualidad este actor de 79 años, al momento del rodaje tenía 59. Conocido en la telenovela como Don Martín Acevedo, abuelo de las hermanas Elizondo, y quien con sus ocurrencias y gran sentido del humor, se robó el cariño de los televidentes. Este papel fue interpretado por el actor cubano nacionalizado colombiano, Jorge Cao. El propio Cao, contó en una entrevista lo que pensaba acerca de su personaje. Es una persona que no tiene prejuicios, está lleno de sabiduría de vida, es sabio, es un amante de la vida, cree profundamente en la familia, y la atesora. Ese abuelo que nos hace falta a todos, que nos diga las verdades en nuestras caras. Se creía que iba a participar en ambas temporadas pero, luego de un tiempo, terminó confirmando que no iba a ser parte del elenco de la segunda, decisión que tomó por sorpresa a muchos fanáticos que lo recordaban por algunas de sus frases icónicas. Lo cierto es que este actor participó en otras novelas de renombre luego de su partida de pasión de gavilanes, como, Te voy a enseñar a querer, donde interpretó a un acaudalado ganadero enemigo de los Méndez, una familia dueña de una empresa constructora y una finca ganadera. Y Amores de Mercado, donde dio vida a Néstor Sabater, quien es padre ilegítimo de Raquel, una joven con una vida complicada que sufrirá el engaño del padre de su hijo hasta que conocerá al verdadero amor. Lorena Meritano. Mira el cambio físico de esta actriz que actualmente tiene 52 años, tenía 32 años al momento de la televisación. Esta modelo y actriz argentina daría vida a Dinora Rosales en la novela. Seguramente te traiga recuerdos no muy lindos, ya que encarnaba a la villana de la novela de una forma excepcional, con un temperamento malvado y caprichoso. Además de su importante papel en esta telenovela tuvo interesantes roles en otras como Prisionera de Amor o la destacada Mujeres Asesinas, una telenovela argentina muy exitosa en ese país. En 2014 se supo que la actriz argentina tenía cáncer de mama y un año después anunció que había vencido a la enfermedad. Sin embargo, le fueron detectados más tumores. Fueron años muy duros para quien fuera la malvada en la telenovela colombiana. En el proceso se divorció de su esposo. Tuvo que renunciar al sueño de ser madre biológica y regresó a vivir a Argentina, su país natal. Sarik León mira el cambio físico de esta actriz que solo tenía 28 años al momento de la filmación. Ahora con 48 luce así. Seguro recuerdes a Rosario Montes, conocida cantante del Bar Alcalá y esposa de Armando Navarro. Estaba en el grupo de villanas porque estaba perdidamente enamorada de Franco Reyes y quiso separarlo de Sara Elizondo, el gran amor del galán. Esta actriz colombiana de 47 años tuvo papeles en otras telenovelas como La Pola, La Promesa o Los Graduados. En la mayoría tomaba el rol de antagonista principal o secundaria. Recientemente se conoció que a esta actriz jamás le gustó hacer las escenas en el reconocido bar de la telenovela, por lo provocativo que resultaba su atuendo, considerando que casi todos en el público eran hombres. Según sus propias palabras, a mí cuando me decían toda esta semana vamos a grabar bar, yo sufría como tú no tienes idea. Sufría porque la ropa era cortita. Sufría porque eran unos tacones así. Sufría porque tenía que bailar encima de la barra que eran 60 centímetros de ancho, o quizás menos. Sufría porque iba a ser con público. Sufría porque el 80% iban a ser hombres, y ellos abajo y yo arriba en minifalda. Sufría cuando iban todos los actores. Lo cierto es que pese al difícil rol que le tocó encarnar, cuando se encendían las cámaras logró convencer y encantar al público colombiano. Cristina Lilly. Conoce cómo luce hoy en día esta actriz a sus 60 años y mira las diferencias con los 40 en el rodaje. Conocida en la novela como Gabriela Acevedo, hija de don Martín y madre de Norma, Jimena y Sara. Su papel de madre malvada fue interpretado con excepcionalidad por esta actriz estadounidense nacionalizada colombiana, que al momento de filmar la novela tenía 40 años. Además del éxito que significó su rol en Pasión de Gavilanes, tuvo roles protagónicos en otras telenovelas colombianas que terminaron siendo internacionales, como en Mujeres al Límite, o como Ama de Llaves en Cumbia Ninja. En septiembre del 2022 la actriz fue diagnosticada nuevamente con cáncer de mama. Lilly ya se había enfrentado al cáncer en dos oportunidades. En 2010 fue diagnosticada con cáncer de útero, mientras que en 2013 le detectaron cáncer de mama. En ambas ocasiones, la detección temprana fue lo que le salvó la vida, y le permitió realizar un tratamiento que la ayudó a seguir adelante. Desde el año pasado no aparece en ninguna producción televisiva, pero esperamos verla dentro de poco, haciendo lo que más le gusta. Gloria Gómez, mira el antes y después de esta actriz, que al momento de la filmación tenía 50 años. En la primera temporada los fanáticos de la telenovela pudieron conocer a Eva Rodríguez, una empleada de la familia Elizondo, y madre de Ruth Uribe. El personaje daba sus servicios a dicho clan, aunque detestaba a su jefa Gabriela, quien la había obligado a abandonar a su hija en el pasado, cuando era joven. Por ello, el personaje de Eva se confabuló con los hermanos Reyes para acabar con los Elizondo. Sin embargo, el personaje de la actriz colombiana tuvo otros matices, como de ternura, que despertaron una serie de sentimientos en la audiencia. En la extensa carrera de esta actriz colombiana de 71 años, se encuentran trabajos como El Último Matrimonio Feliz, Sangre de Lobos o Don Chinche, todos trabajos en los que fue nominada y ganadora de premios como Mejor Actriz de Reparto, lo que nos habla de su inagotable talento. Probablemente no sabías que el talento vino de herencia familiar, ya que es hija de la reconocida actriz colombiana de los 50 y 60, Arcelia Bernal del Río, más conocida como Chela del Río, y también hermana de la actriz y comediante colombiana, Lucero Gómez, Lolo. Ana Lucía Dominguez. Mira el increíble cambio de la actriz luego de la filmación de Pasión de Gavilanes, donde solo tenía 19 años. Así luce con 39. Conocida en la novela como Ruth Uribe, Olivia Reyes, ya que a pesar de ser hija de Eva Rodríguez y Aníbal Guerrero, Eva se vio obligada a entregar a su hija cuando Ruth era una bebé, y Aníbal nunca supo de la existencia de su hija hasta que la conoció años después. Ruth fue adoptada por la familia Uribe, una pareja de mediana edad, Raquel y Calixto Uribe, que amaban a Ruth como a su propia hija. Lo cierto es que esta actriz colombiana de 39 años, ya había tenido papeles protagónicos en series como Hermosa Niña o Gata Salvaje, pero no fue hasta el estreno internacional de Pasión de Gavilanes, donde dio el salto definitivo a la fama. ¿Sabías que participó en la serie biográfica del cantante Nicky Jam? Fue tal vez una de las ausencias más notorias para los fanáticos de la novela en su segunda temporada. En este sentido, Ana Lucía Dominguez confesó que dejó la actuación durante un tiempo, tras el gran ascenso de su carrera. Según la artista, su fama fue tal que se convirtió en una de las intérpretes con mayores salarios del mercado, y eso la llevó a tener algunos problemas para ser contratada. Luego de esta noticia, decidió estar un tiempo alejada de la pantalla, donde incluso fundó su propia marca de ropa, ALD, junto a su esposo. Luego de unos años, actualmente sigue actuando en Pálpito, una de las apuestas más importantes de Netflix para el público latinoamericano, serie por la cual decidió alejarse definitivamente de su rol como Ruth Uribe. Juan Pablo Schuch. Mira cómo está actualmente, a sus 57 años, el villano de la novela, en la cual tenía 36. Fernando Escandón fue el ambicioso esposo de Gabriela Acevedo en la novela. Fernando es recordado como el antagonista, pues quería quedarse con el dinero de la familia Elizondo. Para conseguir sus objetivos, maltrató a su esposa, Norma Elizondo, para al final terminar casándose con la matriarca del clan. Sin embargo, su historia no terminó de la mejor manera, y falleció hundiéndose en arena y lodo movedizos en un pantano, mientras perseguía a Juan y Gabriela Reyes. Este rol de antagonista fue interpretado por el actor colombiano nacido en Madrid, Juan Pablo Schuch, quien además es recordado por sus destacadas apariciones en El barco o Narcos, la famosa serie de Netflix. Pese a que el destino de su personaje no fue del todo positivo, el de Juan Pablo Schuch sí que lo fue. Su interpretación de Fernando fue tan buena que, tras su salida de la producción, comenzó a ser reconocido como uno de los mejores actores de la serie, e incluso tuvo la oportunidad de viajar y comenzar a trabajar en otros países. Natasha Claus. No podrás creer cómo luce hoy, a sus 48 años esta actriz, cuando en la serie sólo tenía 28. Reconocida por su papel como Sarita Elizondo, una joven dura y que vive amargada hasta que encuentra el amor. Era la más estricta, no le gustaba acercarse a los hermanos Reyes, pero se enamoró de uno de ellos, Franco. A su vez, Sara fue la primera persona que se enteró del romance entre su hermana Norma y Juan Reyes, ya que los vio besándose. Este rol fue llevado a cabo por Natasha Claus, una actriz colombiana que en el rodaje tenía tan sólo 28 años. Seguramente no conocías que Natasha no estuvo siempre ligada al mundo actoral, ya que desde que era muy pequeña su sueño había sido el de ser bailarina profesional. Sin embargo, debido a un inesperado trauma en su rodilla, tuvo que someterse a una operación, y tras ver los resultados los médicos le informaron que no podría continuar con su carrera. Fue en ese momento que a muy corta edad vio truncado su gran sueño. Por suerte para ella, decidió que quería seguir en el ámbito artístico por lo que comenzó a estudiar interpretación, y tiempo después comenzó a estudiar actuación. Allí logró perfeccionarse y absorber conocimiento que más tarde le serviría para todos los proyectos de los que formaría parte. Tuvo su primera oportunidad en las ejecutivas, y otros papeles relevantes en Prisionero del Amor, antes de llegar al estrellato en la famosa serie colombiana dirigida por Roberto Triana. Michelle Brown, mira el antes y después de este actor argentino de 47 años en la actualidad, y compara con su antes a los 27, como olvidar a Franco Reyes. Es el hermano menor de Juan y Oscar Reyes, y el mayor de Libia. A la vez, es el esposo de Sara Elizondo, siendo una de las parejas que más contenido le dan a la novela. Este actor argentino, que tenía 27 años en la filmación de Pasión de Gavilanes, inició su carrera artística en su país natal en Júgate conmigo, y Chiquititas, programas exitosos de la productora Cris Morena. Luego de su rol protagónico en la televisión colombiana, siguió ligado a la actuación en este país pero con menos relevancia. Actualmente se encuentra también participando en la serie Pálpito. Está en una relación con la también actriz colombiana, Margarita Muñoz Parra, en una de las parejas más estables del espectáculo, ya que cumplieron 10 años de casados. Los actores se conocieron cuando el argentino pasaba por los 28 años de edad, y ella apenas rondaba sus 17. Sin embargo, a pesar de que existió una conexión inmediata, las cosas no avanzaron porque cada uno tenía su pareja. Paola Rey. Así luce a sus 43 años de edad de esta actriz, 20 años más que en la serie donde apenas tenía 23 años. Conocida en la telenovela por interpretar a Jimena Elizondo, la hija menor de Bernardo Elizondo, y Gabriela Acevedo. Jimena creció para ser una mujer hermosa y amante de la diversión que no quería nada más que experimentar las alegrías que la vida tenía para ofrecer, lo que demostró su valentía para rebelarse contra el rigor de su madre sobre ella y sus hermanas. La actriz que interpretó este papel fue Paola Rey, una colombiana que al momento de la grabación tenía sólo 23 años. En un comienzo, Paola estaba decidida a ser ingeniera industrial, pero su hobby actoral terminaría convirtiéndose en profesión luego de sus primeros papeles en las series colombianas Fuego Verde y Corazón Prohibido. Sin embargo, su salto a la fama se dio luego del estreno de Pasión de Gavilanes. Lo que probablemente no conocías es que antes de su carrera actoral, Paola participó en certámenes de belleza, siendo finalista en el concurso Miss Colombia en 1998 y participando en el reinado nacional del turismo. Además es políglota y habla varios idiomas, incluyendo inglés, francés e italiano, lo que amplía sus posibilidades de trabajar en producciones internacionales. Tuvo un breve romance en 2002 con el cantante puertorriqueño Luis Fonsi, un año antes de su salto al estrellato, aunque actualmente está casada con el actor que conoció grabando la telenovela Montecristo, Juan Carlos Vargas, con quien tiene dos hijos. Su última aparición por el momento se dio en Muñecas de la Mafia, serie colombiana en la que participó en el año 2019. Juan Alfonso Baptista conoce cómo luce hoy en día este actor de 46 años y mira su cambio con los 26 años que tenía en el rodaje. No podíamos no hablar de Óscar Reyes, quien fuera el esposo de Jimena. Óscar es muy diferente a sus demás hermanos. Él es muy codicioso, astuto e inteligente. Le aburre llevar una vida humilde y no desaprovecha la oportunidad de conseguir dinero o de cambiar su estilo de vida. Incluso es capaz de vender a su hermano Franco, con tal de obtener algo de dinero, pues lo obligó a tener una cita con una mujer millonaria, Eduvina Trueva. Juan Alfonso Baptista interpretó a sus 26 años este rol a la perfección. Probablemente no conocías que este actor venezolano tuvo un problema de salud que lo obligó a alejarse de la actuación antes de los 20 años. Estuvo dos años inactivo, debido a una parálisis facial a los 19 años, y por la que estuvo más de un año en rehabilitación para volver a hablar, recuperar la movilidad de su rostro, e incluso poder dormir bien. El actor contó que este complicado suceso se dio mientras terminaba de grabar A Todo Corazón, una telenovela del año 1997. El gato, como se conoce popularmente al actor, participó luego de su recuperación en varias telenovelas como Enamorada o Hechizo de Amor, hasta su salto a la fama en la famosa telenovela colombiana. El actor venezolano tiene un patrimonio estimado de 215 millones de dólares. Tiene su fortuna en inversiones inteligentes en acciones, bienes inmobiliarios sustanciales, respaldos lucrativos con los cosméticos CoverGirl. También posee varios restaurantes, La Cadena, Juan Alfonso el Hambriento, en Caracas, un equipo de fútbol americano, Los Ángeles de Caracas. Ha sacado su propia marca de vodka y está abordando el mercado juvenil con un perfume éxito de ventas y una línea de moda propia. Mario Cimarro. ¿Puedes creer el cambio físico del actor que tenía 31 años en la grabación del show? Así luce con 52. Conocido en la novela como Juan Reyes. Un hombre muy humilde, sencillo, trabajador e impulsivo. Se preocupa por las personas que ama, especialmente por su familia. También es muy diligente. Termina enamorándose de Norma Elizondo. Mario Cimarro, un actor cubano que actualmente tiene 52 años, es quien lleva a cabo perfectamente el papel. Además de su rol como Juan Reyes, tuvo múltiples apariciones en telenovelas internacionales como Amor Latino, El Cuerpo del Deseo y Los Herederos del Monte, en casi todos como galán protagonista. El actor ha vivido dos matrimonios fracasados y desde 2018 mantiene una relación sentimental con la modelo eslovaca Bronislava Greguzova, con quien ha elegido convertirse en padre el año pasado, a sus 51 años. Así, la pareja vio nacer a su primera hija, a quien han llamado Brianna. ¿Sabías que Mario fue jurado en varios certámenes? Sí, participó como máxima autoridad en la edición de Miss Universo, de 2005, en el Festival Internacional de Viña del Mar del 2012 y en Baila Conmigo Paraguay, del 2019. Dana García, no vas a poder creer cómo luce la actriz principal de la novela a sus 45 años. Tenía 25 en el show. En la novela era conocida como Norma Elizondo, una joven dulce que se enamora de Juan Reyes. De este romance nace un hijo, Juan David, aunque probablemente no sabías que este hijo en realidad era una niña. Se trata de Valeria García Méndez, que con tan solo ocho meses de vida, comenzó su participación en las grabaciones de la telenovela. Fue seleccionada por su tranquilidad y pasividad al momento de ser cargada por los actores, a diferencia de los niños que según el director, terminaban llorando instantáneamente. Dana García, de 25 años al momento de la grabación de Pasión de Gavilanes dio vida al personaje de Norma. Hija de la cantante colombiana de los años 70, Claudia Ozuna, tuvo desde pequeña las ganas de estar frente a los focos. Juan, dígame si nos encontramos esta noche. Juan, suélteme, pueden vernos. Norma, hoy ha amanecido mucho más linda que ayer. Desde los 7 años ya comenzaría su carrera profesional, que la llevaría a actuar en más de 25 novelas como Azúcar o Victoria, cuando era solo una niña. Luego del éxito que significaría su aparición en la telenovela colombiana, participó en otras producciones como Un Gancho al Corazón o Bellas Calamidades. Recientemente pasó por Colombia para grabar y promocionar la segunda temporada de Pasión de Gavilanes, pero se llevó tremendo susto mientras disfrutaba de la playa, acompañada de su esposo y su hijo Iván. De acuerdo con el relato de la actriz, el menor se encontraba dentro del agua, cuando de repente García se percató de la presencia de un tiburón cerca de su familia. Así, decidió enfrentarlo y actuar para que no corra riesgo la vida de su hijo. Feliz en su trabajo y en lo profesional, se puede decir que a Adana García no le falta la fortuna, pero tampoco el talento para llevar varias décadas de éxitos fruto del trabajo bien hecho. Contadnos en los comentarios, ¿cuál fue el cambio físico que más te impactó? ¿Qué serie te gustaría ver en esta sección? Te leemos abajo.